Tomando, siempre tomando, de cantina en cantina Desesperado y llorando, levanto mi copa de amargo licor Si vivo tomando es por olvidar las penas, que llevo clavadas en el corazón A ustedes amigos les doy un consejo, que no se acobarden por una traición Para que no sientan lo que yo ahora siento Cobardía de verla, entregada a otro amor A ustedes amigos les doy un consejo, que no se acobarden por una traición Para que no sientan lo que yo ahora siento Cobardía de verla, entregada a otro amor Cobardía de verla, entregada a otro amor ¿Qué hace que no se acobarden por una traición?